La afición me vino después de hacerme socio y empecé en la Rosaleda a recoger todas las revistas que daban y de ahí fui acumulando los cromos, las revistas y todo lo que pillaba, todo lo que pertenecía al Málaga, lo iba coleccionando. ¿Y lo más antiguo que tienes? Lo más antiguo, pues aquí hay un montón de cosas de antigüedades, pero bueno, entre ellas están estos periódicos que me regaló un amigo que también tiene muchísimas cosas del Málaga, que es Jesús Hurtado, me regaló unos periódicos que son del año 34, del Málaga Deportiva, que esto es una joya. Luego tengo ahí unos álbumes de fotos antiguas. Esto es muy sencillo, esto es levantarse a las 6 y las 7 de la mañana, te metes un paseíto por los rastros, que es lo mismo me voy a Málaga, que me voy a Sevilla, que me voy a Córdoba, que me voy a Granada y todo lo que encuentro del Málaga, pues lo voy trapicheando. Algunas cosas me cuestan más, otras me cuestan menos, pero sí, todas valen dinero, claro. Pues la historia esta empezó con una tontería que me pidió un amigo que es coleccionista de Playmobil y hace exposiciones y me dijo, ¿por qué no te hace un día un diorama pequeñito del Málaga? Y entonces pues le hice la tienda de la Rosaleda con los periodistas y con las revistas de la Bombonera, en fin, que gustó. Y cuando ya fue a Expone otra vez, te tiene que hacer algo de la Rosaleda, pero más grande, más grande. Digo, ¿más grande? Bueno, te haré la Rosaleda. Y cogí un día de Champions, que es lo que más emoción tenía, un día del Málaga con el Milán. Y como puedes ver aquí, pues bueno, tiene aquí a Pellegrini, que viene a saludar al estrenador contrario. Aquí tiene a un amigo que se llama Dani Marín, que le hace la entrevista. Y luego pues tenemos aquí, pues, de Blos Málaga, tenemos allí a Kameni, que le hace también allí un... ¿Cuántas figuras son? Aquí hay más de 800. Yo hice en un comentario de 800, pero hay más. Si metemos todas las cositas que hay, hay más de 800 figuras. ¿Y tiempo de trabajo? Y tiempo de trabajo, más de mil horas. No ambiciono a tener cosas que no las puedo alcanzar. No sé, tener algo, por ejemplo, unas botas de Juanito, pues no veas, eso sería tremendo. Pero claro, son cosas que son ya prácticamente imposibles, pues mucho. Porque fue un pedazo de jugador, porque fue una buena persona y pues gusta, gusta tener recuerdos de él. Hay una cosilla que las busco y tenía que tenerlas fácil porque soy de aquí, como quien dice, y son cada vez que se le hace un homenaje, hay unos cartelitos, y ¿tú crees que no tengo ninguno? Y mira que lo he buscado, lo he pedido y nada, no hay manera. Ah, pues ni idea. El día que se entere mi mujer lo que vale, me esa de la casa, seguro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!